Ni con ruda, ni con las esferas del Darago, ni con mama de caracol, pues los muchachos nos ganan. En la puerta del horno se quema el pan. Y está bien quemado. Y está bien quemado, sí. Ay, pues madre, ya lo voy a decir, me pone espanto. Así fue como que una ronda, yo adelante y el atrás, pues, pues, ya. Pero es el de la camilleta. Pero somos los responsables, pero usted es león en el polo. Ustedes están señalándome a mí el que más puto da. De las cobras panteras, es lo peor que te he visto. Mira, el que más puto da las cobras panteras, es lo peor que te he visto. Nunca me ha dado cuenta de eso. Te gané, y le gané allá a los villas. Ey, o sea, yo me equivoco. Esta temporada, ni una, ni una, ni una, ni una ha ganado. Pablo en pantera a tu papá. Pablo en pantera a tu papá. Vamos a los dos en plan versos. Guacán, 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 guacán. Guacán, guacán. Y en ese circuito nadie pudo. A Laurita se le perdió un billete de a dos mil. El otro se le tronchó el dedo. El otro se cayó, se volvió allá. No, se confió. No lo dilo. Ya, dilo. Que tengamos un brazo así, está bien, pero ya llegan. No pasó de todo. No he visto ningún circuito. Ovidio, para durmiendo. Tuerca no había. Ese paso lo pasó, fue el sueño. Guacán, 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 gu Estuvo complicada la cosa, ¿no? Y Huaca anda trabajando para los leones. Oiga, Huaca, se soñó con el pitbull. Se soñó anoche con el pitbull. Hoy anda con un perrito de peluche, ¿no? Para ir perdiéndole el miedo. Huaca, yo creo que es ese bendito gorro. Quitámonos de ese gorro. Oye, a todas estas explícanos ya. Salgamos de eso. ¿Por qué ese gorrito ahora deja homenaje a alguien o más de una? Yo veo que todo el mundo se hace un look diferente y tal. Ah, por cambiar. A falta de pelo me pongo el gorrito. Ah, ya, ya. A falta de pelo. Bueno, hay pelucas, Huaca anda. Ovidio, ¿cómo sigue la uña? ¿Se la pintaron? Sí, porque se partió una uña y no pudo seguir, ¿no, Tati? Capitán eterno. Qué pecado, casi se le va la uñita del meñique. No, pero lo importante es que encontramos el billete 50. No, no era de 2.000. De 2.000. Así te complicaste la cosa, Laura. ¿Sí? ¿Algo por agregar, Laura? Ayer el día estuvo duro, ayer el día estuvo duro. Oigan, yo viendo las imágenes y solo veía a Ricky, el capitán, pegado a la reja como diciendo, no, bueno. No puede ser. ¿Qué hacemos? Pero si él perdió también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablas? Si él fue el que perdió el punto final. A mal tiempo, buena cara. Así que... No, lo que pasa es que Ricky quiso solidarizarse y estar a tono con el rendimiento del grupo. Entonces, él dijo, no, pues no lo voy a hacer sentir mal. Yo también voy a perder. La única que... ¿Charlón fue la única que ganó? Bueno, un aplauso para Charlón. Pero que no llore, que no llore. Ha tenido dos semanas excelentes. Eso está muy bien. Cuando ya mata moscas, eso la pone... La soltería le está cayendo. Sí, la soltería. Mírenla cómo está de linda. La vueltica, Charlón. Mírenla, mírenla. Les está cayendo igual de bien, porque Kewi no falla. ¿Qué? Ah, les va bien. ¡Honda! Vaya. Vaya. Ópale, eso. Ella ha sido tóxica, ha sido fiel. Y ahora soltera. Oigan, señor. Lo malo es que Alba, desde que está ocupada en las noches, en las mañanas, pierde puntos aquí. No, ¿cómo? No, 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 no. Está muy ocupada. Alba siempre nos da puntos. Solamente el día de ayer... No, ahora le toca, antes de venirse, le toca dejar el almuerzo hecho ya. Exacto. Y llegar temprano para albar los calzoncillos. Digo, la ropa, perdón. No, 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 no. Los limpiones. No se metan con las mujeres de las cobras. Pero muy sabroso hablan, pero ya realmente vamos a tener muchas cosas hoy. Oye, un juego pendiente, ¿no? Un juego nuevo de Alba que gustó tanto. Preparados, porque aquí empieza... ¡Eh! ¡En Cuesta Anonymous! En Cuesta Anonymous, miren esta linda ronda. En Cuesta Anonymous. Tendremos a Laura y a la pecosa. A ver. Vamos a ver, niñas, la categoría que les tocó es... La categoría es... Es la siguiente. Si uno va a la que leímos ayer, sí. Si uno va al teatro con la pareja y se encuentra... Y la suegra se le quiere pegar, pues, ¿cómo hace para sacarle el cuerpo? Ah, vamos con esa, ¿no? Que se acuerdan que iba a jugar Tevi y Wakanda, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Bueno. Ah, no, Tevi y Ricky. ¿Qué le dice uno a la suegra, hombre? Como que no, suegra no. ¿Qué le dirían para el teatro? Para sacarle el cuerpo. Vámonos. ¿Cuántas suegras han tenido en sus vidas? No, pues... ¡Hartas! Bueno, vamos entonces. Yo, cuatro. Ah, bueno. Y Laura, tres. Y solo una me quería. Vámonos entonces en tres. Dos. Uno. Ahora. Ahora. Ahora, Lau. Acuérdate. A ver. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa para sacarle el cuerpo? No, tengo carro. No tiene carro. Le toca a pie. No. Pero no. Laura. Que no hay boleta para ella. Uy. Sí. Correcto. Si se acabaron las boletas. Muy bien, no hay boletas. Esa es típica. No hay suegrita, yo quisiera, pero se acabaron las boletas. Tres. O que la quisiera llevar, pero que me cuide el niño. Ah, que se quede mejor con el nieto. Niñera. Con el nieto, claro, claro. Pero no, no, Anonymous no tiene. No. No. ¿Qué cosas? Ya el cupo está completo. Uy. No cabe. No cabe, no. No, no. No hay cupo. Si ya no hay boletas, no, no. Laura. Que para la próxima. Para la próxima. No, mañana. Vamos con el otro. No. Hoy no, mañana sí. No, no está. ¿Qué cosa? Va mucha gente. Está lleno. ¿Qué? Sí. Por pandemia. No, no. 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 Laura. Que es una película que a ella no le gusta, es de terror o nada. Que no le va a gustar. Sí. ¿Podría ser? No le va a gustar. Sí, 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 podría ser, la tres, ¿no? Sí. ¿No? Ah, sí, sí, que no le va a gustar. Sí, sí, la tres, sí. Sí, le digo que no le va a gustar. Sí, vale, vale. Sí, sí, está bien. Uy. ¿Qué más? Que no me alcanza la plata para. No hay plata. No hay plata para la suegra. Suegrita. No hay presupuesto para ella. No hay presupuesto. Está muy cara. No entra en el combo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eh, que van muchos amigos. ¿Qué? Vamos muchos amigos. Pero es para sacarle el cuerpo a la suegra. Sí, o sea, que voy con la novia y más amigos. No, no, no. ¿Laura? Que es la dura. Que, pues, es mucho rato. Que son como tres horas, entonces. Ah, dura mucho, se aburre. Ay, que se va a aburrir. No. No. ¿La pecosa? Que... Tres. Casi se van a llenar de pocos. Que no, que no. No, no. Que no. Uno. Tiempo. Acuérdense. ¿Qué le dice uno? La suegra. Acuérdense. Es importante pensar que es la suegra. Tres. Tres. La película, pues, no es apta para la de ella. Pero... Uy, le dijo bien. Además, no. Exacto. Sí, que no pueden ir adultos mayores. Eso, ¿viste? Ah, sí, ¿ves? Por eso le dije que pensaran que era la suegra. Listo. Tres. Dos. Uno. Yo acto para cardíacos. O sea, la suegra tiene problemas en el corazón. O sea, atrás de vieja sufre infarto. No, no. Que le pueda afectar. No, no, no. Peco. Peco, o sea. No, que es muy metida. Uy, chismosa. Uy, chismosa. Uy, chismosa. Muy metida, muy chismosa. O sea, que no nos la llevamos tiempo. Por eso no la querían. Por eso no la querían. Por eso no la querían y no una de las cuatro, claro. Pues si te iba diciendo así. Por chismosa. Uy, no. Yo le diría que es para parejas. Pues no puede ser. Ah, es de amor. Violines no. Violines no. Hay dos que son muy típicas. Que. Tres. Pues no. Dos. Bueno, no la llevamos bien. Sigan pensando que es un adulto mayor. Que ya se hizo. Que una suegra viejita. Sí, exacto. Sigan pensando en eso. Y piensen que hay ponquetazos y a ustedes les encanta acabárselos. En esas cosas que no le gustaría a uno de los viejitos. Que es como ese error, pues. No. No, ya lo dijo. Como que les incomodan a los mayores. Que es para adolescentes. Que es para adolescentes. Sí, que la obra de teatro es para gente joven. Última oportunidad, Laura. Ay, Dios. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Última oportunidad, Pecosa. Que. Tres. Dos. Que está muy vieja. Uno. No. No, pero si ya dijimos que está mayor. Bueno. ¿Saben qué? Van a volver a sus orígenes. ¡Poquetazo doble! Niñas. Suegrita. Pero me va a estar preocupada que por el potos que no me quedó el labio. Ey, uno a la suegra le dice, suegrita, ya es muy tarde. Hace frío, entonces ya es tarde. Uy, eso queda lejísimo, suegra. Eso está lejos. Es que ese teatro es lejos. Ya nada. Y que al último momento yo tampoco voy. Sí, bueno, ahí estaban. Ay, no. Sí, digo, ay, sí. No, no voy a poder ir. ¿Estaba dura? No voy a poder ir. Ay, no. Bueno, bueno, yo no sé cómo harán. En tres, dos, uno. Ay, no, ese maquillaje tan lindo que tienen. Ay, el peinado. Y se había bañado hoy. No, ese maquillaje que tienen tan lindo las dos. Ay, Pecosa, yo no sé, pero ahora se le va a ir hasta el botox. En tres, dos, uno. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay. Y tan bonita que estaba, arregladita. Y Lau también, como estaba de linda. Pero no vieron a la Peco con labios rojos, seductora, sexy. Quiere llamar la atención de Tóxico, pero. Le demoró diez minutos la vez. Ay, no, eso de Tóxico y la Peco no se concreta. No, eso no. El Tóxico es como tímido, yo no sé. No, yo no sé. Eso ahí como que no. Yo no sé. Yo no sé, algo nos tendrá que decir o hacer. Por ahora, prepárense para continuar en casa jugando. Ustedes se suman, pero ellos se dan por qué casos. Tenemos al Pitbull y a Tóxico. Oigan, esta está buenísima. Anonymous, qué puerco, ¿no? Es que ahí está pintado. ¿Qué es? Saquen la calle. ¿Sucio? ¿Cómo? Saquen la calle. Piensen en Anonymous, porque él es el que se inventa esto. Escuchen. Ay. ¿Cómo hacer rendir el desodorante? Oh, oh, oh. Pero métale barrio a la vaina. ¿Rendir el desodorante? En tres. Dos. Uno. Ahora es que ninguno la coja y, por ejemplo, ah. Tres. Pitbull. Lo corto y le saco lo que queda ahí al fondo y me lo echo. Ajá. ¿Lo ha hecho? No. Tóxico. Tóxico. Fácil. Me lo intercalo, me lo echo un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Eso, sí. Puede ser usar muy poco. La tres. ¿Lo ha hecho? ¿No? La tres. Tóxico. El día que va a sudar más, claro. Ok. Tres. Dos. Otra fácil. Tiempo. Es tan fácil que no va a servir. ¿Cómo hacen rendir el desodorante? Pues le echo agua para que rinda. ¿Qué? ¿Agua para que rinda? ¿Al desodorante? El en gel, si es en gel, si es en gel. No, pero qué. No, no, no. Tóxico. ¿Cómo hacen rendir el desodorante? Cojo prestado el de mis amigos. Ah, te quitan los otros, no gasta el propio. O sea, mezclarlo funciona, ¿no? Rendirlo con algo, pero agua no. Pitbull. Me echo en una sola. Oigan, eso que acaba de decir José, mezclarlo con algo, ¿no? No con agua, ¿pero con qué? Pero con agua no. Ahí le dimos pista, pues, a ver. Ajá, tóxico. Bueno, lo rendimos con bicarbonato. ¿Con bicarbonato? ¿Cómo? Usted más sí sabe, pero Anonymous no. Anonymous no. Al hombro le echan algunos martes. No, no, Anonymous no. No, 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 hay un presupuesto para el bicarbonato. Pitbull. En vez de echarme desodorante, me echo limón. ¡Limón! ¡Limón! ¡Limón, limón! ¡Sí, limón! Eso mata, eso mata. Pero miren cómo lo escribió además Anonymous. Vea, lea, miren cómo lo puso. ¿Ya me lo van a poner por allá? A ver, ¿qué puso Anonymous? Poniéndose antes limón en el sobaco, fue lo que puso el bárbaro la dos. No, no, no. ¿Tiene sobaco? ¡Qué horror! Es un guachi para expresarse, para escribir. Tres. Tres. Y antes me pongo vinagre. ¡Vinagre! ¡Vinagre! ¿En serio? Vinagre sirve para todo. No, y así conquistó a Nati. Y a Andrés. Bueno, para hacerlo rendir. Carlos, Carlos. Andrés es el techo. ¡Tiempo! ¿Tóxico o qué? ¿Cómo hacemos rendir un desodorante? Pero mézclenlo con qué, esa pista está muy fácil. Sí, claro. A ver. Tres. No, pero lo mezclo con la loción. ¿Cómo, pero? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Bien, con loción, bien, bien, bien. ¿Conociendo a Anónimo? Sí. Y ajá. Tres. ¿Dos? ¿Qué más con el jabón? Con jabón no, pero ¿cómo se va a dejar uno el jabón ahí pegado? No, no. Tampoco. ¿Cómo hacer rendir el desodorante? Digan algo en casa. ¿Tóxico? Ah, ok, sí, lo mezclo con talco. ¿Qué talco? Eso, eso. Muy bien. Talco se levanta. Muy bien, eso. Tres. Faltan dos, chicos. Dos. Uno. Tiempo, Pitbull. Ah, ok, ya sé. ¿Con qué más se hace rendir el desodorante? Bueno, otra pistica ahí, ya no lo mezclen con nada más. Ya, ya listo, ya el man lo revolvió. Ok, tres. Me echo el de Nati mejor. Ah, comparten, pues, comparten. Yo sí decía que huele a flores hoy el Pitbull. Hay algo muy obvio. Sí, claro. Es muy obvio. No, obvio es que no me lo he hecho. Esa, esa usan muy poco. Sí, sí, usan muy poco, exactamente. Oigan, les queda una. Uy. Una. ¿Tóxico? Tres. Dos. Lo digo con... Ya no hay más mezcla, ¿verdad? No, no. Pitbull. Tres. Dos. Uno. Piensen, tóquenselo. Pitbull y tóxico. No, eso no, por favor. No, no. Dos. Vamos, Pitbull, di lo que sea. Uno. A usted. Pitbull. Ayúdame. Ahí va él. Ya pasamos, pero no respondió. Tres. Dos. Uno. No. Tiempo. Sí, vamos. Está fácil. Pero digan una pistica. No, pero ya sí casi que le hicimos el cuestionario nosotros dos. Tres. ¿Cómo? Dos. ¿Qué más quiere ya? Uno. Tiempo. ¿Qué dice Pitbull? Me pongo papel en vez del desodorante. ¿Papel? No, vengan. Creo que hay que pensar en... En otra persona. Como si tuviera un evento, no sé en qué. Ay, no sé. Ahora, cuéntenle, cuéntenle ya, porque nosotros hablemos. ¿Cómo en qué maneja sería? ¿Cómo en una fiesta o algo así? ¿Tiempo? ¿Bitbull? Algo especial, pues. Ay, yo ya sé. Tres. Algo especial. Le digo a mi amigo que me comparta. No, no es que compartir. No, es que, pero este que escuchó. Última oportunidad, tóxico. Tres. ¿Cómo hago para rendirle sobrantes? Dos. Hasta ahora se entera. Ya, 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 ya sé. ¿Cuál? Lo regalo. Tiempo. No. No. Última oportunidad. Ya les acabamos de decir. Tres. No más mal. Bueno, le pido a alguien que me preste. No. No. No, pero si ya lo han dicho. ¿Saben qué les vamos a prestar? El ponquetazo doble. Ey, cuando van a salir con alguien. Ya. Usarlo solo cuando es una ocasión especial. Una ocasión especial, una cita con la novia. De resto no se lo echan. Y se los dijimos. Más específicos. Se los dijimos. ¿Sí o no? No. Yo dije, algo especial. Mira, ahí está. Usar solo cuando me voy a encontrar con alguien. Bueno, bueno. A sus ponquetazos, señores. Van a necesitar de jabón, no de sobrante. Lo queremos bien puesto. Así que, en sus lugares. Y tres, dos, uno. ¡Uy! Ah, sí. Vamos a ver. En tres, dos, uno. ¡Uy! Ya saben, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, eso estuvo bueno. Ya estaban poniéndolo bien. ¿Siguen ustedes, chicos? ¡Claro! ¡Ah, no! Sigue uno mejor. ¡Claro! Versus mejor, mira. No, siguen ellos. Ah, siguen ellos. ¡Claro! Porque es que por acá están que se juegan dos personajes. Claro, tienen que ganar uno. Un saludo para todos, incluso a los que hacen rendir el desodorante en casa. Ay, bienvenidos a Guerreros Cobras versus Leones. Tenemos que definir este reto. Y por eso hay categorías distintas. En Cuesta Anónimo se llama. Así que suban el volumen, miren la pantalla del Canal 1. Y continuemos con Pitbull y el Tóxico. Chicos, uy, Anonymous, qué desastre. ¿Se le mide? Háganme cuenta que vamos en un taxi, ¿no? Voy en un taxi. ¿Quién quiere Pantera? ¿Qué pasa Pantera? ¿Cuándo que se le mida? Ah, lo está retando. Ay, ay, ay. Ah, sí, que ya. Dale, Pan, pues, vaya. Bueno, de una entonces. De una, quítate ahí el tapabocas. Entonces la categoría es para ellos. Esto se reta. Si van en un taxi y tienen jasecitos, ¿cómo hacen para disimular y que no le echen la culpa a usted? Esa es típica, ¿no? Claro, todo el tiempo uno está buscando que no le echen la culpa a uno. Sí, porque hoy sí. Ah, si no vayan un taxi en todo lado. Bueno, vamos a ver. Vamos. ¿Qué dicen ellos? Vamos en tres. Dos. Uno. ¡Ahora! Ándale. Pantera. Tres. Juega el conductor. ¡Tápeate, verdad! Se le echa la culpa a él. Le echa la culpa al conductor primero. Ya, le echa la culpa al conductor primero. CPU. No. No, no, no. ¿Qué dice Wakanda? Uy, huele feo. Ajá. Sí, porque cuando pasa por un lugar, huele feo. Ah, sí, no es tuyo, pero sí huele. No, es mío. Huele feo. Sí, pero no. Sí, sí, podría ser el tres. Culpo del olor a un olor de afuera. Ah, ok. Sí, sí, sí. Vale, sí, la tres. Claro, está por ahí. Uy, que huele feo por ahí afuera. Ok, Wakanda. ¿Para disimular? Tres. Sí, sí, sí. Bajo la ventana. Claro. Correcto. Claro, muy bien. Clásica, clásica. Tres. Miro lejos. Dos. ¿Qué? Te di el distraído. Miro lejos, o sea, oí. Aplica la mirada distraída confundida. Claro, con eso se va. No, no. No. Pantera. Tres. Se me salió. Ah, tú no lo reconoces. Esa es la culpa tú. Se me salió, porque no sentí. Uno a veces se le sale sin sentir. Pero es cómo hago para disimular y que no me culpen. Wakanda. Me hago el dormido. El dormido. Claro. Sí. Dormido no siente. Así ve. Ya. Dormido no controla su... No. No, no. Pantera. Pero tiene cancha Wakanda en el tema. Disimulo con un ruido de la boca. Hace otro sonido. Sí, vale. Sí. ¿Uno tos? ¿Tosiendo? No. Sí, sí, vale. Con un sonido, tosiendo. Vale, vale. La tos disimula el ruido, pero el olor hay. Tres, dos. Le he hecho la culpa que está al lado. ¿Pero quién va a ir al lado del taxi? No. ¿Mi pareja? No, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Te pegaste? ¿Repeta? ¿Pantera hace eso con Claudette? ¿Repeta? Qué finura, Dios mío. Qué tipo tan fino. No, no. Esa culpa la no va a otro. Con la mirada. Uy, uy. ¿Con la mirada lo disimula? Sí. Uno dice como... No, en casa deben estar ahora jugando y divirtiéndose. ¿Qué dirán en casa? ¿Cómo se hace el rondo? No, no, así. Nada, nada. ¿Pantera? Tres. Le digo que el taxi huele a feo. Ah, que sí. El taxi. Sí. Que huele feo. Que el taxi huele a feo. Todo huele feo. Sí. Sí, que revise el taxi. Porque huele a gas. Huele a gas. Porque huele a gas y el gas huele a feo. Ya, bien, ok. Huele a feo. Ok. Tres. Que es la ropa mía que está sucia. La ropa sucia. Si a la ropa le huele a eso. Y huele a feo. No, no, no. Ahora todo le huele a feo. Wakanda. Son los zapatos. Los zapatos. ¿Los zapatos? Sí, sí. Los zapatos huelen feo. Claro. No. No. Vistica. Sí, sí, sí. Si ya no le echen la culpa a nada. Ya creen, inventen otra cosa. Sí, camuflen. Sí. Uh. Tres. Que al conductor le muere la boca. Oye. O sea, es la boca. No. Revísese la muela. Y eso que tiene tapabocas. Que se ponga tapabocas. Revísese Samuelista. Que se ponga tapabocas, ¿verdad? Ay. No, qué bárbaro. No. Guaca. Guaca camufla, camufla. Tres. Dos. Uno. Me pongo doble camisa. No. Y que tiene que ver la camisa. No. Hay que ver la camisa. Ay, pero tú te lo explicas. Ay, ya la tengo. No, tú estás sentado. Te echas el peito, sale por aquí. No, ya la tengo. Oh, qué asco. A ver, a ver, a ver. Se nota que se la pase en eso. Qué pelada de cobre. Pantera. Tres. Me cruzo las piernas y me pongo la mano acá. No, qué bárbaro. Ah, no, para tapar, para que no vuela. Ay, para que no se escape. Como un tapón, pues. Ah, un tapón, un tapón. Tapón. Qué asco. Guaca. Tengo una, tengo una. Tres. Me hago el sorprendido. Así, claro. ¿Cómo así? No. ¿Cómo que huí? Oh, ¿qué pasó? No. ¿Huy? No, no. No, no. Eh. No. Eh. Tres. Me pongo a comer en el taxi para que huela a comida. Ah, bueno, ya, bien, bien, bien. Para que huela a comida. Saca la hamburguesa ahí. Oye, como huelete rico, José. Claro, sí. Sí, huele súper rico. Ya la tengo. Tres. ¿Qué pasó? Guacanda. Guacanda. Tres. Puyo. ¿Qué yo loció? Ah, se la pilló. Se la pilló. ¿Qué yo loció? Y tenía esta guardada. Ah, tenía esta guardada. ¿Cuál? ¿Cuál? Hago una llamada así como quien no quiere saber, quien no quiere la cosa. Así como que. No, no. Queda una. Queda una. Pántera. Tres. Echó, echó, echó de eso para, 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 para. No, ya no, ya no echen más nada más. Ya no echen más nada más. Ya no echen nada más. Ya no echen nada más. Queda una. La tengo, la tengo. Guacanda. Señor, déjeme aquí. No, no. Se baja. No continúa. Me salió un imprevisto. Se baja y le deja el olor. Uy, no. No. Ah, ya la tengo. Pantera. Tres. Uy, amigo, yo no vuelo a nada. Yo no vuelo a nada. Ah, ok. Tengo COVID. Tengo COVID. Tengo COVID. No vuelo a nada. Yo no tengo olfato. Es el señor. Claro, yo no tengo olfato. El que primero lo huele. Ah, ok. Guacanda. Pantera. Tres. Dos. Uno. Ay, no. Pantera. Última oportunidad. Está en la última. Vamos. No es la última. Una más, dos más. Ay, qué calor. Tiene una parecidita ahí. Ay, qué calor. Qué calor. Qué calor. ¿Qué calor? ¿Va Pantera? Ay, me desmayo. No. No, pero del olor. Guacanda. Última oportunidad. Tres. Señor, el aire. El aire. Claro, te lo dijimos. El aire, señor. Es, claro. Marín, no, si el aire, el aire, pega más el olor. No, no, no. Es el aire. Tú ponla. Ay, no, vale. Le gané, le gané. Dígame que sí le gané. Usted pone aire acondicionado y usted se echa un peo y eso perfuma toda la cama. Sí. Sí, no, el aire. Oye, lo que pasa es que tú lo escribes Anonymous y en las cinco está. Mira, Lela. Ay, lindo. Qué dice, qué dice. Pido que prendan el aire. Qué asco. Ay, es que Anonymous también quería matar al conductor. Oye, si el aire hace que eso huela más. Por eso, quería matar al conductor del taxi. Ay, Pantera, te lo dijimos. Claro. No estás atento. Oye. Guacanda se agarró dos de las que yo dije y tú no la cogiste. No la cogió en el aire. Ay, ay, ay. Y se lo dijimos en la ronda de él. A él. Hoy va a ser mi día, oíste. Hoy va a ser mi día. Bueno, que comienza este día con un ponquetazo para Pantera. A ver, a ver, Pantera. Yo creo que hasta yo quiero ponerle un... No. A ver, a ver. En tres. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿Cómo? Se marró más guacana. No, le toca dejarse. ¿Cómo así? Manito, manito. A ver, en tres. ¡Dos, uno! Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El pelo! ¡El pelo de Pantera! No, no, no. No, Pante. Pero, ¿cómo no? A ver, Pante, hay que estar atento. Wakanda es muy rápido y hábil. El Pante es como inocente, más bien. Y se las dijimos y no las pillaba. Ay, ay, ay. Estaba en el aire. Ahí estaba. ¿Cómo no? ¿Cómo les va en casa? Bienvenidos a los que llegan apenas a la señal en vivo del Canal 1. Bueno, empatamos esto, ¿qué, Cami? Así es. Eso está empatado, Maleja. Claro, empatamos. Empatamos. Ay, sí, sí, sí. A ti le toca desempatar con Shalom. Una nueva ronda, así que prepárense. Pero que la Pante era Iwaka. ¡Es lo más justo! ¡Ojo, Iwaka! ¡Ah, ojo! Es la ronda final, niñas. Ronda final. Acá hay dadito, chicas. Acá hay dadito. Acá hay dadito. Miren, estoy en la calle y voy de afán. Ajá. Entonces, ¿en qué lugar puedo hacer pipí? ¿Hacer chichí? ¡Uy! ¿Listo? ¿En qué lugar? Ok. Vamos a ver, prepárense. Bueno, vámonos. Vamos en tres. Dos. Uno. ¡Ahora! ¡Uy! Lugar, lugar. Momento, momento. Tati. En el árbol. En un árbol. Bájate ahí un momentico. Y yo me bajo el árbol, me voy detrás del árbol. No, 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 no. No. ¿Shalom? No. En matorral. Ah, no. Sí, porque yo voy de viaje y entonces ahí al árbol. No, no, no. Más específico, más no sé, como que. Tres. En la carretera. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué? ¿En la carretera? No. En la vía, sí, de viaje. No, pero... Uno abre la puerta y... Yo lo he hecho muchas veces. Sí, pero uno escoge, ¿no? Uno busca como que... No, yo lo hago en la calle. Sí, pero uno escoge. A ver, Shalom, turno para Shalom. ¿En una esquina? Una esquina. No. No. ¿Tati? ¿En una bomba de gasolina? No. No han entendido. Shalom. ¿En un callejón? ¿En un callejón? No. ¿Tati? ¿En una tienda? Más específico. No. No. ¿En un andén? No. ¿Tati? Tres. ¿En una bolsa? ¡Cojo la bolsa y chico! ¿Cómo? Shalom. ¿En una botella? No, pero ¿cómo? No, pero es que no sabemos por dónde va. Es un lugar, chicas, un lugar. ¿Cómo cuál? Ah, no, ya. Shalom. Tres. Dos. En el baño. ¿En el baño? Pero... Sí, sí, pido un baño prestado. Bueno, un baño, sí, prestado. Prestado. Bueno, vale, vale, porque por lo menos dijo baños. Ok. Para que arranquemos, bajamos bandera. Tres, dos, uno. ¿Tati? En un restaurante. ¿En un qué? En un restaurante. En un... ¿En un sitio de comidas? Sí. Rápidas. Pero no. Veloces. Shalom. Comida veloces, ella no come comida rápida. ¿En un centro comercial? No, no. ¿Paran a eso? No, no, no. ¿Tati? Voy de afán, voy de afán. Claro. Tres. Dos. Voy de afán y ya, me dieron ganas ya. Uno. Pero hay que pensar. Sí. Sientan las ganas. Hay que pensar también en hombres, ¿no? Sí, también. También. Piensen en los perritos. ¿En los perritos? ¿En hombres? ¿Cómo? En los perritos. Perritos, hombres, no. Sí, piensen en los perritos. ¿En dónde? Tres. ¿En dónde uno orina? Dos. ¿En el monte? No. No. Piensen en los perritos que siempre salen. Uy, salen. ¿En dónde? En un poste. Claro. Ah, sí. Son como un perro. Eso. Yo saco todos los días mi pecado. ¿Cuál es que en un árbol? Dos. Uno. Salón, tu turno. Se quedó ahí. ¿Tati? No, es que... Tati, ahora sí tu turno. Dos. En la grama. En el pasto. Sí, sí, correcto. Listo, perfecto. Tres. Dos. En el pavimento. Uno. No. No. Salón. Tres. En una pared. Una pared. No. Y escribe. Tati, tres. Déjame, pienso cómo orinaría yo. No, piensa en hombres, Tati. Uno. Piensa en un perrito. Piense en un perrito. En serio. Salón. Tres. Seguro en un árbol, ¿no? Dos. Que no, que no. En un árbol, no. No le gustó. Tati, tres. Yo me orinaría a Tevi. ¿Cómo? Uy, Tevi. Un abrazo. Diablo, señorita. No. Salón. Tres. Dos. Uno. No. No le da. Tati, ¿qué dirían en casa? Tres. Dos. Uno. Ya llegaron a un árbol, ahora piensen en muchos árboles. Salón. En un bosque. Tres. Tres. Dos. Uno. ¿Qué dicen? Pero le dejemos a ti. Sí, no le hemos ayudado mucho. Tres. Uno. Salón. Tres. En el parque. Ay, pues, obvio. Tres. ¿En una cafetería? ¿La le dijimos? No. No, no, no. ¿Tati? ¿Dónde la vecina? ¿Dónde la vecina? Bueno, eso es como pedir el baño prestado, ¿no? O la vecina. Salón. Salón. Tres. Dos. Uno. No. Tiempo. Tati. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Pónganse en posición. Última oportunidad, Salón. No, no, no. Tres. Dos. Uno. Dios mío. Tiempo. Última oportunidad, Tati. Tres. Tres. Uno. ¿En una llanta? ¿En una llanta del carro? ¿En una llanta? No. No. No, adivinen qué. No. ¡Poquetazo doble! No. Es que estaba muy difícil. No. En un puente, debajo de un puente, uno se mete. Ah, claro. No sabe por qué las que orinamos en la calle somos nosotras. Y en la basura. Yo les dije que es un hombre. Piensen como hombres. Piensen como hombres. Todo. Les dije todo el tiempo. Piensen como hombres. Y no falta el que encuentra, no falta el Wakanda que encuentra la caneca y háganle. Claro. Pues hay ponquetazo doble, señoritas. Preparadas. En tres, dos, uno. Ay, tú no, yo, tú no. ¡Ay! Ándale. Bueno, ese ponquetazo estuvo lindo. Es el ponquetazo más lindo que he visto de las dos. Tierno. Ay, abrazo. Qué ternura. Esto se llama encuesta anónimus en Guerreros Cobras vs. Leones. Uf. Bueno, niñas, tenemos que resolver esto. Sí, sí, sí. Tenemos el supercircuito de ayer, el supercircuito de hoy y muchas noticias más. Pero fácil. Oigan, Alejandra, ¿qué? Ay, claro, el reingreso. Oigan, en teoría, el reingreso. Comprar tiqueta y todo llegar. A ver, rápido, porque yo no la he visto. Vámonos rápido con esto. Dale, miren, fácil. Si me encuentro por la calle con la persona que me gusta más, ¿eh? Uno, ¿qué hace? Usted es de mujeres. Sí, uno con qué parte del cuerpo le coquetea. ¿Cómo? Pero piensa en todas las partes del cuerpo. Todo el cuerpo, porque le dijo Anónimo, ¿no? Todo el cuerpo. Sí, en tres. Dos. Uno. Ahora. Uy. Tati. Tati. Con el ojo, una picadita. Con el ojo, pica el ojo. Sí, con los ojos. Bien, bien, bien. Tres. Sigue. Ah, con las cejas también, claro. Con las cejas. No. No. Un shalom. Tres. Con la mano. Con las manos. Uy, pero estás de frente, ¿no? Como que, vente, papi, pero no, no, no. No. Más disimuladita, pues. Con las cuchecas. Con las cuchecas. Sí, Anónimo le gusta. Dios mío, qué horror. Lo tenías. Ay, por Dios. Anónimo es... Tres. Con la cola. Con la cola, claro. Sí, también, con la cola. Ándale. Tres. Con el cabello. Con el cabello. Esa es clásica, ¿no? Claro. Le mueven así en el pelo y no. Vamos, Shalom. Así hace pantera. Piensa en todas las partes del cuerpo. Tres. Eh, con la boca. Con la boca. Con la mantupecita, claro. Con la boca. Y le hace así... Tres. Dos. Eh, con la espalda. Le doy la espalda como... Como que sí, como que no. Esa era como la cola, ¿no? Con los dedos. ¿Con los dedos? ¿Cómo cocotea uno con los dedos? Uno se empieza como a tocar la cara aquí. Ah, ya, ya, ya. No, para aprender, sí, porque no sé. Ah, ok. Pero no. Shalom. Sonríe, o sea, los dientes. Eso es muy lindo, pero es que Anónimo es muy... No. No, no, no. Está así. Con las piernas. Con las piernas, sí. Yo hago que me tropiezo, me caigo y el viejo. Con las piernas, sí, sí, sí. No sé, ¿cómo? Oigan, queda una. Tres. Una. Dos. Ay, con el abdomen. ¿Cómo? Claro. Con el abdomen. Así. Si tiene el abdomen como el mío, cualquiera. Hombre, vale porque está el ombliguito allí. Sí, el ombligo. Es la parte. Sí, sí. Pues, señores. Como mostrándole la pancita. Punto para leones. Sí. Poquetazo para Shalom. Ay, ay, ay. ¿En qué parte del cuerpo le va a colocar eso, la carita? Sí, en la carita le toca suavecito. Mira, ay, qué linda está a ti, qué bonita Shalom. Ay, ya no lo vas a llorar, pues. Eso estuvo bonito. Bueno, pues, con ese poquetazo, aquí hay dado para los leones. Vamos, 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 leones. Bien. Bueno, comenzamos un lindo día divirtiéndonos. Y hay muchas cosas que van a suceder hoy. Dos supercircuitos, el ingreso de Aleja. Y yo espero que sí esté Cami. Yo también. Hágale, hágale, compadre. Hágale, vamos para adelante. Atención al dado. ¡Oh, 200 puntos! ¡200 puntos para arrancar, León! Y aquí lo tienen, de cuerpo presente, la nueva contratación hiper mega millonaria, ultra espectacular, apoteósica y pirotécnica, directamente desde Medellín. Aleja, bienvenida, Aleja. Gracias. Dios, qué locura. Sí, estoy súper feliz de haber regresado. Obviamente, un poquito el corazón partido, porque yo nací en Cobras, pero acá estoy para la toda, para sacar esa garrita. Y bueno, feliz de regresar. Aleja, venga para acá. Muestre el tatuaje de Cobra. No, 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 me tocaría. Me tocaría quitarle todo. No, no, gracias. Mira, me quise, mucha ropa. Pero es la cobra con una lombricita. Ahí está la cobra, ahí está la cobra. Lo importante es que estás acá. Acá podemos hacer. Se va a hacer un león. ¿Cómo te sientes con ese uniforme amarillo? Bueno, imagínense que paso por el camerino y el espejo y yo. Te viste rara, te viste rara. Súper rara. Pero creo que también me luce. Te ves hermosa, te ves preciosa. El equipo está contento. El equipo sabe y conoce todo tu potencial. Esto es cuestión de tomar el ritmo. Y te daremos tiempo y seremos pacientes. Esperamos que hayas solucionado tu tema personal también, ¿no? Y que estés ya ahora sí 100% concentrada. Se los digo de una vez, vengo con la mentalidad de ganar, de hacer las cosas súper bien. Le agradezco al equipo porque me recibieron de una forma muy bonita. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando y demostrando que sí puedo ser una muy buena guerrera. Pues te vamos a inaugurar. Te vamos a inaugurar, Cami, porque anuncia esto. ¿Cómo se llama? El Súper Circuito. Bueno, estamos listos. Bueno, estamos listos. Así que vámonos. Primera ronda, hombres. Sí, primera ronda. Hay una mujer allá. Hay una mujer, sí. Hombre, mujer, hombre. Preparados. Importante este Súper Circuito. Recuerden, 50 puntos, un dado. Así que a darla toda, guerreros. Vámonos. En 3, 2, 1. Hacen la partida en casa. Miren lo que tienen que hacer. Este circuito me encantó por un elemento muy importante, Cami. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Eso, guaca. A ver, a ver. Eso es lo mío. Vamos, vamos. Ese elemento. Ese, 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 ese baloncito de fútbol. Qué lindo. Bien. Empieza a moverse rápido como la pelota de fútbol. Vamos, vamos. Muy parejos por ahora en las Cobras y Leones. Tenemos a Alba. Tenemos a Nati. Rápido. Ya viene en camino. Bueno, familia. Tremenda, Nati, tremenda. José Maleja con DirecTV. Miren esto, miren esto, cómo están de rápidas. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Recibe cuatro meses de WinSport sin costo adicional en tu plan de TV desde 69,900 pesos. Llama ya, numeral 332. Esto continúa así como la fiesta del fútbol con DirecTV. Mírenlo ahí, avanzando, avanzando, avanzando. Ese es el mío, ese es el mío. Yo no pierdo DirecTV todo el tiempo. ¡Campana para Leones! Sí, señoras y señores. ¡Campana para Leones! El primer gol que le metemos a las Cobras. 1 a 0. Vamos a ver cuánto termina este partido de DirecTV. No, es que todos los partidos que presentan en DirecTV son buenos. Ahí no pierde. Bueno, el domingo ya, ¿no? Barcelona, Real Madrid. Apenas para que estrenen en casa. Real Madrid, Barcelona. Hay que meterse a vivir esa fiesta del fútbol con DirecTV. Por ahora, los que llegan, este es el supercircuito. Bien importante que tenemos de protagonista este balón de fútbol. Así que en sus lugares, Cobras y Leones. Aquí estamos listos. Por allá también veo que va Aleja a iniciar esta ronda. De una. Vámonos entonces en tres. Dos. Uno. ¡Empieza! A ver cómo le sentó. No, pues yo la veo muy bien, hombre. Y acaba de llegar. Ave María. Vamos, Aleja, bien. No la dejamos ni calentar. No, pero mira esto. Mira. Ay, papá. Tómalo, Aleja. Me da buenas sensaciones. Vamos, Alejita. Vamos. Arriba. Rápido con la primera pelota. Deja. Tremenda. Llegó primero. Ya sigue haciendo toda la salida. Está ahí incorporándose. Bien. Por ahora. Bien, Aleja. Me gusta. Vamos, vamos, Huaca. Va, Huaca. Anda. Pisa, pasa, pisa, pasa. Le va metiendo la velocidad. Rápido llegando. Engancha. Se van. Vamos. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Pante. Duro, duro, duro. Toca. Listo. Ya suena la campana. Y sigue avanzando. Van uno tras otro. Vamos, vamos. Ya está ahí. Tienen que hacerlo ahora ellas. Vamos, Albita. Vamos. Pero, Alba, tenemos la atleta. ¡Eso, Alba! ¡Eso, Alba! ¡Cómo! Impresionante. Llegaste. Desde el cielo, enganchando. Ahora avanzando. Esto es tuyo, Alba. Esto es tuyo. Toma la pelota. Viene ahí. Va a engancharla. Déjala en sexto. ¡Eso! ¡Campana! ¡Es Alba para las cobras! Muy bueno. Y esto lo empatamos. Necesitamos. Ese dado es muy importante para nosotros. Así que, qué dicha. Empatar esta ronda. A propósito, Cami, vamos ya a mil puntos. Seiscientos, ochocientos, ¿cuánto va la diferencia? ¡Uy, bueno! ¡Mil! ¡Mil, Jorge! Si ganan, completamos mil. Y si los leones ganan esto, imagínense. Pero en el momento, ¿cuánto está? ¡Mil! Ya confirmo exactamente. Confírmame, por favor. ¡Mil puntos de diferencia! Estamos cerca de mil, pero no creo que tanto. Sí, señor. Ya les confirmo el dato por ahora. ¡Mil! Sí, mil confirmados. ¡Oh, claro! Sí, señores. O sea, que ayer fueron ochocientos. ¡Uy! Bueno, importante, leones. No nos podemos... ¿Cómo es que se dice? ¡Tres, dos, tres! ¡En tres, dos, uno! ¡Haciendo la salida! ¡Le vengan en velocidad rápido! ¡No nos podemos relajar, quería decir! Ya llegando, ya llegando y pasando. Es importante ganarse este supercircuito. Así como... ¡Ay, que se resbala! ¡Bien, Tevi, bien, Tevi! Tevi, bien. Aprovecha el Jaguar. Ya enganchó rápido. Va llegando. Ahora recuperando los segundos perdidos. Wakanda se va. Toma la primera pelota. La deja Tevi, la encesta. Toca la campana para ellos. Y ahora, Wakanda, toca la de las cobras. Vamos, chicos. Vamos que se puede. Vamos, mis chicos. Sin parar. Vienen en camino. Rápido, metiendo velocidad. La acción pura. Está aquí. Vamos con este supercircuito. ¡Opa! ¡Métele ahí que se puede! ¡Métele, métele! Le engancha el pitbull. Rápido, rica, haciendo lo propio. Tiene que irse por su carril. Rápido por la pelota. La va dejando. Viene el pitbull. La acomoda. Viene. Se lanza la campana. Y ahí está. Otra campana para Cobras. ¡Vamos, vamos! Diferencia de nada. Vamos, León. Vamos, Kevin. Asegurar esta segunda ronda. Ya viene con el pañuelo. Ahí lo viene pasando. Engancha. Salta. Viene. Lo engancha otra vez. Ahí está. Hace la partida. La máquina por las cobras, metiéndole velocidad. Y otro gol. Creo otro gol para los Leones. Y esto se pone 2 a 1. ¡Campana para Leones! ¡Gol, gol, 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 gol! De los Leones. ¡Gol, gol, 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 gol! Empiezan unos a celebrar, otros, mientras ven alineando cómo va a ser la estrategia, en qué están fallando. De pronto es en algún paso que les está costando mucho más. Todo lo tienen que tener en cuenta. Piensen en ello. Es el supercircuito aquí en Guerreros Cobras versus Leones con DirecTV. Ahí es. Esto está lindo. Tres mujeres. Un saludito para Yaya, que me imagino que nos está viendo, que pronto esté aquí con nosotros. Abrazos ahí. Abrazos, aquí estamos listos Tres mujeres, José vámonos En 3, 1, empieza Como en la velocidad ya calentaron Y me encanta sobre todo A ustedes decirles algo Y es que con DirecTV la fiesta del fútbol Nunca para, recibe 4 meses De WinSport sin costo adicional En tu plan de TV desde 69.900 Llama ya, numeral 332 Ya llamaron, ya tocaron la campana Otra salida que viene ahí Avanzando, avanzando, sin parar Tomando el trapo rápido Viene ahí, se lanza Tiene que saltar bien, con precisión absoluta Bien, Aleja, bien, Aleja Salom del otro lado, se va rapidito Dale, Aleja, corre, corre, corre Maticando la pelota, la tiene que dejar, la encesta Toca la campana, suena la campana aquí Suena la campana allá, con más rapidez Con más velocidad, mientras ustedes Llaman ya a pedir su DirecTV Están viendo como se va Esta ronda, vamos Tati Ronda de las mujeres, vamos Tati Alba, Alba la alcanzó, se va atrás a ella Vamos Tatiana, vamos Tatiana, encesta Si Tati la deja, llega ahí Quiere que encestala rápido para tocar la campana La lanza, la deja, como ¡Cómo! ¡No! ¡Wow! ¡Qué pena! Le ganó por alta, hombre ¡Para en las cobras! ¡No! ¡Por buena también! ¡Por buena! ¡Impresionante! Bueno Tati, no importa Es que Alba no era sino estirar la mano ¡Oh! ¡Eso no es! ¡Eso tiene todos sus méritos! No, no, por supuesto, pero pues ahí no hay nada que hacer No, no era sino eso, no ¡Todos los méritos! ¿Cómo llegaba Tatiana allá? Tenía que treparse, Alba solo le estiró la mano y ya Muy bien, muy bien Bueno, bueno, bien, nada que hacer Vamos, vamos Leones ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está bueno! Fantástico trabajo el que han hecho, no pasa nada ¡Emocionante se pone esto! ¿Se empata esto? ¿Se empata esto? Sí, sí ¿Preparados Cobras y Leones? ¿Preparados? Vamos en tres, dos, uno Hace la partida, rápido, ya están calientes Vamos a ver, con su máximo poder Ahí va saliendo, tiene que llegar a la parte de arriba Toma el trapo, lo desengancha, ahora para arriba Pisa, pasa, se lanza Pisa, pasa, se lanza La Ticanda Jaguar por los Leones, se engancha Ricky hace lo mismo, se van rápido por la pelota Vamos, Tevi, toda la ventaja, toda la ventaja Toma la primera pelota para los Leones Esa es la segunda, toca la campana Ahí viene avanzando también, Ricky la toca Uy, ojo, bueno, ya veremos Vamos, 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 rápido Ahí está avanzando Nati que ya, ¿cómo? Vamos, Albita, vamos Rápido avanzando, rápido Nati que la desengancha La deja ahí Se va, Alba que la piensa, está llegando Bien, Alba, bien Le mete velocidad, Nati llega primero Toca la campana, Alba que le mete el turbo Y ahora serán ellos los encargados Con velocidad viene ahí, que es Winator Vamos, Huaca, que sí se puede, sí se puede, Huaca Le mete velocidad, va enganchando Vamos, Kevin, vamos, Kevin Rápido por la pelota Toma la pelota El Kevin, Nate, Orlans, está ahí Campana para Leones Bien, 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 Leones, bien, Leones Bien, Kevin, vamos, muchachos Bien, 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 bien Vamos Bien, bien, bien Claro que sí ¿Qué harían ustedes distinto en casa? Si son Cobras, ¿qué le dirían a su equipo azul? Si son Leones, a los Leones Miren esto El paso a paso importante Es un reto de trabajo en equipo Si uno falla, pierden segundos vitales Y nada que hacer es el super circuito Ya llamaron al numeral 332 Mientras lo hacen preparados Para otra nueva ronda Estamos listos Estamos listos En 3, 1 Haciendo la partida son ellas ahora Primero las damas Y aquí empieza Ya se va saliendo Toma el trapo Lo van metiendo Tienen que enganchar 3 para arriba Pisa, pasa, salta Pisa, pasa, salta De una Enganchó, Nate Rápido hacer lo propio Chalón Tiene que meterle más velocidad Más rápido Toma la pelota aquí Toma la otra pelota acá La va dejando Toca la campana Se van La campana Se le salió No te creo Vamos, vamos, vamos Y ahora que sigue esto Pero ahí lo puede meter Huaca Por ejemplo Los dos balones ¿Verdad? Lo haría Claro, sí, sí se puede Me imagino que sí Me imagino que sí Hasta que no lo meta Los dos no toca Claro Son segundos que se pierden Va a meter uno, otro Listo, y ahí sí toca Bien Huaca andada Ay, 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 ay Unos segunditos Que pueden ser todo Avanzando Ahora sal para que le meten El turbo en las piernas Para ver si Ay, ay, ay Ay, 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 cuidado La rodilla Fue el susto Fue el susto Fue el susto Sigue, sigue, sigue Fue el susto Fue el susto El rebalón La velocidad que llevaban Ay, ay, ay Me asusté Yo también me asusté Y creíamos que teníamos Que parar acá Pero finalmente Tati se levantó No, no, no Tati fue valiente Pero la rodilla me preocupó Y ahora aquí hay Campana Para las cobras Y esto se empata El equipo azul Llega a tres puntos El equipo amarillo A tres también Todo bien Todo bien Dicen ahí Claro Un poquito El afán La adrenalina No, la rodilla La rodilla nos preocupó Un montón Pero se paró De una Ella, bueno Esta Tiana Ella es muy Es buena señal Valiente, sí Miren ahí El primer error De las cobras Pasaba También por lo mismo La velocidad Que llevaban Y esto que se le va moviendo Ay, ay, ay Esto continúa Preparados Tres hombres por equipo Tres hombres Estamos listos Vámonos En tres Dos Haciendo la partida Ya viene Se va moviendo Más rápido Más rápido A toda velocidad Toda mecha Toma el trapo Rápido Se van para arriba Eso, Capi Muy bien, vamos Pisa, pasa, salta Pisa, salta Se fue Enganchan rápido Con velocidad Con velocidad Se le iba quedando Vamos, Tevi Ya tienes una ventaja Vamos, Tevi Rápido que le encesta Toca la campana Toca la pecota Y la pelota ya sonó Tomo, vamos Vamos, Pante Vamos, Pante Uno tras otro Avanzando sin parar Obby, métele, métele Obby, métele, métele Empieza a avanzar rápido Se va agarrando con fuerza Bien, Pantera Bien, Pantera Ya lo consolida Y ahora está llegando La máquina revolucionada Podría alcanzarlo Son segunditos Apenas que recortó Deja la pelota Tocan la campana Deja la pelota Toca la campana también Son ellos los que rematan Tiene que meterle Más poder Más velocidad Ya va Keweenator Avanzando Sabe la distancia Que tiene Que lleva Vamos, Keween Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, asegúrala Keweenator Llega la clava Toca, toca, toca Eso Y hay campana Para Leones Bien, muchachos Bien, bien Si no cometemos errores Esto puede ser nuestro Ay, lamento La ronta anterior De las Y vuelve a empatarse esto ¿No? Vuelve a empatarse Está bueno Buenísimo Está buenísimo Realmente pasamos Con esta campana A 4 a 3 Sí, sí, sí Tienen toda la razón Pero está Muy ajustado Pero podríamos empatar Con esta ronda de chicas Por ejemplo Todo puede ser Claro que sí Todo puede pasar Intenso Está pegadito Está competitivo De eso se trata El supercircuito Prepárense Preparadas En 3 2 1 Hace la partida Ya Y ahí se van metiendo Familia Ustedes ya llamaron Con DirecTV La fiesta del fútbol Nunca para Recibe 4 meses De WinSport Sin costo adicional En tu plan de TV Desde 69.900 Llama ya Numeral 332 Engancha La deja Toca la campana Mientras llaman Ahí van dando Esta ronda Que se va Con buena velocidad Ya la va dejando Toma el trapo Toma el trapo Arriba Arriba Más rápido Bien Shalom Excelente No lo piensen En casa Llamen ya Numeral 332 Se va metiendo Engancha Se fue Se fue Toma la pelota Rápido La Leona La Cobra Viene aquí Ya la enganchó El campanazo Al tiempo Y ahora La más rápida Gana Va tomando el trapo Va para arriba Define nuevamente Alba Eso Alba Muy pareja Tati Se va Tati También Alba Ahí la encestada Toma la pelota Pega el brinco No pues ya Mira Eso Campana Para las Cobras Me empataron Esto chicas Este equipo Increíble Muy bien Shalom Lau y Alba Se empata Este super circuito Poder femenino Rápidamente Una tras otra Hasta llegar a ese brinco A esa definición Con esta pelota Que Tienen que definir Un saludo Un saludo Un saludo para todos Que en todos los rincones De Colombia Nos están viendo Por ahora Otra ronda Vamos a ver Cuál es el mejor equipo Aquí En sus lugares Señores Estamos listos Estamos listos Y empatados Vámonos En tres Dos Uno Hace la partida Rápido Saliendo Paso de equilibrio Tiene que hacer Con velocidad Toma el trapo Va para arriba Pisa pasa Salta Pisa pasa Salta Pegando el brinco Engancha Va por la primera pelota Ahí la tiene Toma el jaguar Toma la máquina Vamos a ver Si el orden aquí De pronto cambia Altera algo Por ahora Se demora Un poco ahí Vamos Vamos Más rápido Más rápido Alba impresionante Vamos Tati Ya estás primero Vamos Tati Esta pelota es bajita Vamos Tati Esta es tuya Ya llegó Tati Pero Alba está recortando Segundos importantes Vamos a ver Esta si es tuya Recorta demasiado Es impresionante Ya dejó la pelota Toca la campana Sigue avanzando Ahora son ellos Más verosidad Más rápido Tiene que ser muy rápido Wakanda para ganarle A Kevin Eitor Pisa pasa Salta Pisa salta Pasó Y ahora engancha Se va por la pelota Este movimiento Tiene que ser preciso Engancha Pega el brinco Lo dejó Y campó Como campana Para Leones Se alcanzó A asustar un poco Bien Excelente Kevin Gran trabajo Bien mis Leones Otra vez estamos arriba Vamos 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 Ay Ay Algo de inconformidad Algo de impotencia Lo cierto Es que no pueden dar papaya Papaya servida Puesta cortada Papaya que se come Este es el super circuito Acá en Guerreros Con DirecTV Oye José Ya que te veo con ese balón Te tengo una propuesta Si Vamos a ver En un minuto Cuántas alcanzas a hacer Como Si O sea me quedo aquí Si Al minuto de Dios Vamos al minuto de Dios Si dale Vámonos Vamos al minuto de Dios Una Dos Tres Cuatro Cinco Ay Porque no cortaron antes Gracias Ya Ya volvamos Ay Joder Ya que he puesto La titular de la selección colombiana José Ya Ya Listo Ahí van a decir que no Se me cayó cuando íbamos al corte Arranqué de una Mil qué Mil ciento Sí Mil ciento Listo Vámonos a jugar No le creen a uno Hombre Yo soy bueno Entonces allá ¿Listos? Listo En tres Dos Uno Empieza Pero mil ciento y cuarenta y tres Ahí con mucha velocidad Para ser más precisos Yo espero que en casa en ese minutico Hayan llamado el número al tres Enseñor Sí Para vivir la fiesta del fútbol Yo la estoy viviendo aquí compadre Eso es tremendo Vamos ardillita Vamos ardillita Ya están saliendo Se van metiendo Viene aquí Engancha La deja Otra pelota que la va tomando Ahora Laura ya empieza Ya tocó Ya tocó Vamos Esa es la fiesta que a mí me gusta La del fútbol Porque esa fiesta nunca para Esa es Y por DirecTV Nunca para compadre Todo es mejor familia Es que con DirecTV La fiesta del fútbol Nunca para Recibe cuatro meses de WinSports Sin costo adicional en tu plan de TV Desde sesenta y nueve mil novecientos Llama ya Numeral tres treinta y dos ¿Cuál? Numeral tres treinta y dos Vamos Tati Ahora sí Pues tienes tiempo para treparte en ese En ese poste Vamos Alba Impresionante Vamos 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 Todas Ya corre 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 Eso Para Leones Para que uno ve a Alba acercándose Esa cesta debe ser miedosa Le toca muy duro a Alba recortar ahí Bien 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 equipo Muy buena ronda equipo Claro todo lo que tienen que hacer El paso a paso Desde el inicio Con esa barra Ese tronco de equilibrio Luego llegar Pasar Con colgar La pelota Nada fácil Tienen que tener una velocidad tremenda Este es el super circuito De hoy en Guerreros Vamos chicos Vamos Una ronda Una ronda chicos Vamos Con toda Pante Preparados en tres Dos Uno Hace la partida Rápido se mete ahí Tienes que hacerlo con más velocidad Sale sale Se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo No que paremos Que paremos Momento Momento Paremos A ver a ver A ver Es que creo que el problema fue en el conteo No pasó nada No pasó nada No pasó nada El problema fuimos nosotros allí en el conteo Que de pronto fue más lento de lo acostumbrado Vámonos En tres Dos Uno Ahora sí con velocidad Se mete Enganchando Pasando Tiene que hacer el paso de equilibrio Rápido saliendo del hexágono Tiene que meterse ahí Trapo en manos señores Para arriba Para arriba Vamos Ricky Vamos Ricky Pisa pasa salta Rápido enganchando Tienen que salir por el balón Toma la pelota ¿Quién? 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 Ambos al tiempo parejitos Van a manejar En cestan y campana ¿Quién? Vamos Vamos avanzando Vamos Pitbull Vamos Pitbull Ya ven el Pitbull Bien Pitbull Vamos campeón Ya viene Huacanda Vamos Eso Huaca Vamos vamos Hay una ventajita Hay una ventaja Hay una ventaja Huaca Muy bien Oportunidad para las cobras Sí Vamos que si se puede Vamos Toca la pelota Ya la enganchó rápido la campana Ahora el Pitbull Tratando de recomponer Ojo que salió Con el turbo activado Lo podrá alcanzar La máquina que no repara Está llegando Está enganchando Rápido que Guenito viene Vamos vamos Que Guenito tratando de cortar camino Rápido se va por la pelota Pero la máquina en sexta Toca 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 Y hay campana Bien Bien chicos Para las cobras Buena ronda chicos Buena ronda Qué bien Fabio está bien Fabio Estamos a punto de empatar Sí se puede Sí se puede Este dadito Ay 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 Uno tras otro Y ahí lo están viendo ustedes No es nada fácil Hacer ese paso de equilibrio Llegar Tomar el trapo Brincar Hay que tomar riesgos Hay que saltar Hay que lanzarse Y sobre todo Hay que llamar el numeral 332 Miren eso Ay Con ese brinco Y con esta ronda Pues nos vamos ya A una bien importante Y ojo Cobras y leones Porque Si esta ronda La ganan los leones Ya Se acaba Se ganan el reto Pero podemos empatar Podemos empatar Puede también empatar Vamos a ver si lo logran Aquí hemos hecho un cambio De estrategia Que creo que nos va a salir Lindo Vamos Preparada mi niña Vamos en 3 2 1 Hace la partida Son ellas las primeras Con buena velocidad Rápido Haciéndolo Salida Como alcanzó a agarrarse Trapo en manos rápido Van para arriba Pisa pasa Salta Pisa Salta Bueno Se va lanzando Nati Shalom que la llega Tesa Shalom Muy tesa Vamos a ir por la primera pelota La van dejando No ha pasado nada Aquí ahí van dejando Tocar la campana Rápido que la encesta Toca la campana también Haciendo la partida Se mete bien en la hordilla Del equipo ahora Que la tenemos para nosotros Para que remate Claro Y va contra Alba Vamos 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 Lau Tendrá que ser muy rápido Y muy certeros Toma la pelota ahí Ya tocó la campana Aprovecha Alba tiene que estar lista El campanazo Ya la deja Ya salió Toca la campana La partida Aleja tiene que ser muy rápido Alba Albita haz la magia Haz la magia Que tú eres experta en eso Métele Aleja Métele Haz la magia Albita Alejandra tiene que dejar ahí Haz la magia Corre Aleja Corre Aleja Le engancha la última pelota La última pelota Sí una cestica Aleja El primer punto Vamos vamos Rápido Rápido Tómalo Tómalo Y aquí hay super circuito Para Leones Ay 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 Y dado para los felinos Eso Emocionante remate Bien bien Tati Bien Tati y Nati Rematando Aleja Claro Claro Era ese Y quien va a lanzar el dado El punto que teníamos que mejorar allí Dejar a la más grandota Ciento Cincuenta Más cincuenta Doscientos Uy 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 Mil doscientos puntos Nos lo dio Nos lo dio Aleja Al final Ocho mil Cien Nueve mil Bueno Esto se pone Se pone muy bueno Porque pues aquí Aquí en esta tina congelada Podemos ir empatando Con ese dado Que nos vamos a ganar Y esto quiere decir que Ay Cami Ay Cami Se va a poner frío Esto se pone muy frío Así que Cami Anúncialo Esta es la Tina Tina Un tecito Gracias De una mi reina Aprovechemos que no está la cosa Ay ahí llegó Ahí llegó Menos mal me salí Menos mal me salí Y está fría Ricky está fría el agua Por favor Fría es un piropo Está congelada Bueno mis cobras ¿Estamos listos? Sí estamos listos Prepárense en casa para jugar Vámonos En tres Dos Uno Jürgen Klopp Es el actual director técnico De la Juventus O el Liverpool Uy Tres Liverpool La ciudad de Varsovia ¿Pertenece a Polonia O Francia? Polonia Bien ¿Qué animalito aparece En la fábula De Simón el Bobito? ¿Qué animal? Tres Un conejo No Toma ¿Cuánto me valen Diez panes Y cada uno cuesta Cuatrocientos pesos? Tres Cuatro mil Bien Michael Fells Practica como profesional Natación 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 ¿Napoleo en buena parte Nació en la isla de Córcega O en Orelón? La primera Sí ¿El bucito de Buñepo Es de color azul o rojo? ¿Azul? No La llamada enciclopedia Durante la ilustración Se originó en Italia O en Francia En Italia No ¿Los habitantes de Australia Conducen por el lado izquierdo O el derecho? Izquierdo Sí Frank Kafka Autor de la metamorfosis Nació en República Checa Portugal No Nicaragua o Portugal O Paraguay Se encuentra al norte de Costa Rica Tres La primera Sí Matusalén o Sansón Fue el hombre que más vivió Según la Biblia Matusalén Cortázar o Shakespeare Escribió la obra literaria Rayuela Primero Sí De México y El Salvador Son originarios Los Tigres del Norte Tres Sí Dos Uno Agua ¿Qué personaje animado? Gordo y de color amarillo Dice Tres Animado Gordo y amarillo Uno ¡No! ¡Bien! El río Volga o Amazonas Pertenece a Europa Occidental Volga o Amazonas Tres La primera Dos La butifarra se come mayormente ¡Bien! ¡Bien! Con queso Con queso ¿Cuál con queso? Échale, échale, échale Anónimo No ¿Butifarra qué? No Ay no Se come en Bogotá O en Barranquilla Barranquilla Ay, ay, ay Un saludo a la gente en Barranquilla Que nos vea hasta ahora Así como en todos los departamentos De nuestro país Miren esas caras El agua fría Cuántos están cómodos Calientitos en casa Bueno Ustedes juegan Responden Ellos reciben el agua En esta tina congelada Preparados, leones Vamos, muchachos Vamos, mis leones Ay, ay, ay ¿Por qué me dejaron A la pecosa última? Yo lo hubiera puesto de primero No, no, no La pecosa Lo que pasa es que ella tiene un talento Un talento Es talento Hay diez preguntas de 50-50 Ella siempre latinara a la que no es A la que no es Es talentosísimo Este es el talento Y a Pantera Me dejaron a los dos mejores atrás Bueno, vamos Ay, ay, ay Ya sentí esa agua En tres Dos Uno El nombre correcto de la canción Vallenata es Quiero que seas mi estrella O quiero que seas mi cielo Quiero que seas mi estrella Alberto Fernández gobierna Chile o Argentina Tres México Chile o Argentina Perú Diez por ocho Ochenta El Principito se publicó en 1943 O en 1982 Tres La primera Sí El primer futbolista colombiano En llegar a jugar al Real Madrid Fue James Rodríguez o Freddy Rincón Tres Freddy Rincón Sí El oso joggy o los osos amorosos ¿Quién habita en el famoso parque de Yellowstone? Tres El primero Sí, correcto ¿Cuál de los siete nanitos no tenía barba? Mudito o gruñón ¿Gruñón? ¿Qué? Gruñón No, mudito No entendí la pregunta Estás enredado ¿En qué país se ubica el famoso Times Square? Tres Estados Unidos Sí ¿En el Chavo del Ocho a qué ciudad viaja toda la vecindad? ¿De vacaciones? A Cancún No A Acapulco Continúa la secuencia Tres, seis, nueve, doce Tres 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 El señor Barnes de los Simpsons Es un personaje obeso o delgado Tres Valentino Rossi fue campeón mundial de motociclismo o fútbol Tres De motociclismo Sí El Apocalipsis es el primero o el último libro de la vez Último, último, último Completa Arroz con leche Me quiero casar con una señorita de la capital No ¿De qué? ¿La capital? Sí I am happy Traduce estoy triste o estoy feliz Estoy feliz, estoy feliz El Valer Azul se llama el Deportivo Medellín o Millonarios Millonarios Sí Con B de burro o B de vaca se escribe báculo Tres Con B de vaca Tiempo Y agua para ella De burro Uy de burro De burro Ay 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 De burro oye De burro Y le reclama Pantera 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 Yo creo que nos fue como mejor o no A nosotros Las cosas tan básicas no Pantera Tal vez Bueno si está Nada Realmente están a una 10-11 Solo el número de aciertos Arriba en los leones Jueguen en casa Hay preguntas de todo tipo Para que allá se diviertan Y jueguen Quien es el mejor Se la saben todas o no Cobras en sus lugares Vamos Ricky Vámonos en tres Dos Uno Deletrea azafata A Z-A-F-A-T-A ¿Cómo se dice 20 en inglés? Tres Twenty Sí Completa el título de la película 50 sombras de Grey A Perú, Bolivia ¿Qué selección de fútbol Pertenece Paolo Guerrero? Perú Tres ¿En qué país norteamericano Se encuentra la escultura De Atlas en bronce? País norteamericano Dos Estados Unidos ¿En qué continente Se encuentra el desierto De Atacama? Continente Tres En América ¿Cuántos días Tarda la tierra En dar una vuelta Alrededor del sol? Días Tres No La orquesta La 33 Interpreta Salsa o tropical Tres Tropical No ¿Qué ciudad es conocida Como la ciudad De los rascacielos? Tres Dos Uno ¿En qué vocal Tiene tilde la palabra Ágilmente? Tres Vocal Dos ¿En qué país europeo Queda ubicado el monumento Llamada la Puerta O el Arco de la Justicia? Tres ¿Pais europeo? En España ¿En qué ciudad vallenata Se encuentra la plaza Alfonso López? Ciudad vallenata Valle de Par Valle de Par Completa el nombre De este activista Martin Luther King Lukak Modric Es futbolista Croata o portugués? Croata Leonel Álvarez O Reinaldo Real Director técnico Dirigido a la selección Colombia Inmediatamente antes Del periodo de José Ernestor Peckerman Tres ¿Verdadero? ¿Qué? Tomás Cipriano de Mosquera Fue un expresidente colombiano Falso o verdadero Ay, verdadero Nombre del inspector De Gabán Y Sombrerito Gris Famoso por el personaje Animado de los 90 Gabriel El inspector No En dibujos animados ¿A quién persigue el coyote? ¿A quién persigue el coyote? Correcaminos Mip, mip ¿Inspector Cácer? Correcaminos Mip, mip Correcaminos ¿Te la vieron en casa? Ay, ay, ay El agua Leada en la tina Tiene la seguridad Que se trata de mí ¿Cómo le fue ahí en casa? Respondiendo cada una De estas preguntas Ahora el turno Va a ser para los leones Y ustedes allá Que van respondiendo Una tras otra No importa que no se la sepan Cada día Se aprende algo nuevo Y en Guerreros Pasa a diario Ya lo veo Listo Ah, no Tevi está relajado En la tina Bueno, Tevi Muy frío, Nea Vamos, bueno, Nea Pero, ¿qué hacemos? Y la Nea mayor está ahí Vámonos en tres Uno Pedro Nelo Ospina Fue un expresidente colombiano Falso, verdadero Si es cachaco ¿En qué ciudad nació? Bogotá ¿En qué película infantil El príncipe despierta Con un beso a la princesa Aurora? En la Bella Durmiente Sí ¿Cuánto es cinco por cinco por cinco? Treinta y cinco No, cien Dos No Cien Ay, agua ¿A qué ciudad se le conoce Como la ciudad de la luz? Ay Tres La ciudad luz Uno No, París En caricaturas ¿Qué quieren conquistar Pinky y Cerebro? Tres El mundo Sí Ay ¿Cómo se dice flor en inglés? Tres Flor en inglés Flower Sí, ah, tómalo Slinky o Sammy ¿Cómo se llama el perro juguete De Toy Story? Tres El segundo No ¿Cuántas letras tiene la palabra Australopithecus? Uy, veinte No ¿A qué región de Colombia Pertenece el baile típico El mapalé? Tres ¿Qué? ¿Qué región Pertenece el mapalé? Sí, sí La Ceiba o Tegucigalpa Es la capital de Honduras Tres Sí ¿En qué país se encuentra La pintura original La última cena? En Italia Sí ¿En Rusia o España Se encuentra ubicada La catedral de San Basilio? Tres ¿En Rusia? Sí El movimiento que hace el planeta Sobre su propio eje Se llama rotación o traslación Tres ¿Traslación? No ¿En qué departamento colombiano Se encuentra ubicado El municipio de Jumbo? Tres En el valle, papá Nostradamus Era nacionalidad francesa ¿Falso o verdadero? Tres ¿Verdadero? Sí, el actual presidente de Perú Se llama Pedro Castillo ¿Falso o verdadero? Falso Tres Dos ¿En qué año sucedió La toma del Palacio de Justicia? No, esta no te la sabía La toma del Palacio de Justicia ¿Cuándo fue? En 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 770 No, hombre Ya lo vieron ahí Esto está 22 para las cobras 22 para leones ¿Cómo le fue en casa? Estamos empatados Están empatados y congelados por ahora Ay, ay, ay Es muy frío por cada error Que van teniendo ahí Les van echando el agüita Que se va acumulando en la tina Congelada Tenemos a Ricky más que listo Así que preparado ¿Qué pasó, hombre? Pero Tevi, por Dios Es que Tevi no se concentra Tevi, que entregues el micrófono Es que quiero ser locutor también Ah Muy bien Y presentar Sí Bueno, te vamos a dar el chance No solo Pantera, ¿sí o qué? Sí, porque solo Pantera ¿Por qué no yo? Tevi quiere ser presentador Tevi, locutor Un presentador Así paisa o me Sí, pero, o sea Más cuca que Pantera Y nos vamos en 3 2 1 Ahí está ¿Arranco? Sí De una Esto vuelve, van a poner el tiempo en todo No, no, otra vez No, ese presentador muy rápido A ver Sí, está muy rápido Está muy rápido ese presentador Pero no me entró en cero Otra vez, otra vez Tevi, otra vez Ahí quedó Preparados Vamos en 3 2 1 Un meteorito está compuesto de minerales ¿Falso o verdadero? Verdadero ¿Cómo se llama la planta que sirve como ingrediente para la elaboración del ron? 3 Del ron No, no se pasó 1 La planta del ron Primflot es originaria de Inglaterra o Irlanda 3 Agustín Julio fue arquero de Santa Fe o América América 3 No, ¿qué animalito es el protagonista del cuento infantil? Mi ringa, mi ronga 3 ¿Qué animalito? 2 1 ¿En qué país se jugó el Mundial de Fútbol donde ocurrió el famoso 7-1 de Alemania a Brasil por semifinales? 3 ¿En qué país nació el artista de merengue Wilfrido Vargas? 3 En República Dominicana Sí GD o GA, ¿cuál es el símbolo químico de gadolinio? 3 LM ¿Cómo? ¿Cuánto es 2.222 menos 1.510? 3 3.200 Paso La capital de Qatar es Doha o Duna Duna No Planton o Cascarrudo ¿Cómo se llama el villano de Bob Esponja? El primero 3 Sí Oiga, mire, vea, venga hacia Cali, ¿para qué? Vea María Isabel Urrutia fue la primera deportista colombiana que obtuvo una medalla de oro olímpica ¿Falso o verdadero? Verdadero ¿Qué hora es si la manilla pequeña del reloj y la grande están en las 3? 3 2 ¿En las 3.15? Sí Completa Si por allá llueve, por acá no Escampa En 1806 o 1800 se creó la bandera de Colombia 3 2 ¿Qué es el género musical? No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo No hay que querer meter No hay que querer meter Está fresquita el agua, ¿no? Está muy fría No Ay, 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 a toda mecha va esto Mi hijo se mete en tinas de esas congeladas Con hielo Como cuatro veces a la semana, una locura Hoy se metió y eso es terrible Y esto es aquí llorando No, hombre Mírenla ahí, la tina está lista para recibir a los leones Sigan jugando, respondiendo allá en casa ¿Quién es el que se las sabe todas? ¿O cuál es el que no? Jueguen a ver si se saben las preguntas Que les harán a los leones Bueno No, venga Sigamos con la idea Ay, 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 qué frío Vámonos, hombre, vámonos ¿Cuál idea? Ayúdame con el conteo A ver, ya que estás escuchando Ah, bueno, en tres Dos Uno Eso ¿Qué género musical interpretaba el cantante colombiano Piper Pimienta? Salsa Bien ¿Quién fue el escritor de la obra literaria llamada El Cerco de Numancia? ¿Cervantes o Kafka? ¿Cervantes? Sí ¿Glugúteo es el nombre del sonido producido por El Pavo? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Sí ¿Julio Jaramillo fue un cantante colombiano o ecuatoriano? ¿Colombiano? No Blanco y rojo, blanco y amarillo ¿Cuáles son los dos colores de la bandera de Estonia? Blanco y amarillo No ¡Agua! Put o door ¿Cómo se dice hoy en inglés? Put o door La primera Sí ¿Andrés Cepeda perteneció a poligamia o a equimosis? La primera Sí ¿A qué planeta del sistema solar se le conoce como el planeta enano? Júpiter No Es el más grande, hombre ¿Qué género musical canta el artista colombiano Wilson Mangioma? Tres ¿Salsa? Sí ¿Qué ciudad de Colombia es conocida como el puerto petrolero? Tres Dos Valle Uno No ¡Agua! Según el Antiguo Testamento, ¿cuántos días le tomó a Dios crear el mundo? Tres Tres Trescientos sesenta y cinco ¡No! Está terminado ¡No! 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 Júpiter Pambelé fue el primer campeón mundial de boxeo en Colombia ¿Falso o verdadero? Tres ¡Falso! ¡No! ¿Cuál es el nombre de la actual ministra de Educación de Colombia? ¿María Victoria o María Juliana? María Victoria Sí En astronomía, ¿Scorpius es una constelación o una nebulosa? Nebulosa No La canción ríe y llora la interpreta Celia Cruz Tres Sí, sí, sí Dos Oscar Uno ¡Miempo! Tanto que lee eso y no la tina nunca ninguna del espacio Bueno, la pecosa nos acaba de revelar un dato importante Dios se demoró 365 días Le tomó a Dios ¡Ay! Según la Biblia, ¿no? La Biblia que lee la pecosa bien rara Exacto Un año entero, o sea ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Qué herejía pecosa! Bueno, bueno Les cuento algo Tengo noticias Y es que esto va a 32-30 Y esta ronda es la que define todo Así que cobras y leones Lúzcanse Saquen todo lo que tengan ¿Pero 32-30 arriba aquí en Camín? Arriba las cobras ¡Ah! ¡Arriba nosotros! ¡Lis por dos! Por eso tienen que sacar la lucidez que tengan Bueno, muy bien ¡Eres muy malo! ¡Ish! Bueno Vámonos en tres Dos Uno Marlo Brandon Fue un actor de cine y teatro que nació en Canadá o Estados Unidos Estados Unidos El Chavo del Ocho se estrenó en México en el año 1971 o 1985 El 71 ¿Cuántas letras tiene la palabra bioluminiscencia? ¡Diez! No ¿Cuánto es 1110 más 10? ¡Tres! ¡1120! ¿El número autónomico de la SUFRE es 16 o 17? El primero ¿En qué año se fundaron los premios Nobel de Literatura? ¿1901 o 1910? ¡1901! ¿Seis o diez? ¿Qué número usaba Andrés Iniesta del dorsal en la selección española? ¡Seis! ¿Cuál es la octava letra de la palabra condescendiente? ¡Con! ¡Tres! ¡Dos! Rafael y Donatello son personajes de las tortugas Ninja o Alf ¡Ninja! ¡Ajá! En Medellín o Bogotá queda ubicado el teatro Pablo Tobón Uribe Medellín o Bogotá ¡Tres! En 2006 o 2008 Alemania fue sede de la Copa del Mundo ¡Tres! ¡Amarillo y negro o amarillo y rojo son los colores del escudo de la alianza petrolera! ¡Tres! ¡Amarillo y negro! En queroseno es un derivado del petróleo o del hipoclorito de sodio ¡Tres! ¡La segunda! No, en Bogotá o en Cali se encuentra ubicado el teatro Colón ¿Bogotá o Cali? ¡Tres! Bogotá, sí No, es que no oigo ¿En qué país se encuentra ubicado el museo de arte de Lima? Chile o Perú ¡Tres! De Lima Chile o Perú Rojo y negro o rojo y blanco son los colores del escudo del equipo de fútbol Cucuta Deportivo ¡Rojo y negro! ¡Cuatro! ¿A qué selección de fútbol pertenece reconocido Gabriel Jesús? ¡Uno! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Didi! ¡Ay, ay, ay! Yo di a Brasil a tiempo ¡No! ¡Albita! ¡No! ¡La N! ¿Qué? ¡No, no, no! Ya que viene Queda como esa sensación por el tiempo ¡Venga! Con toda, pero bueno Vamos a ver aquí que es lo que pasa y si pueden hacerlo o no Los Leones preparados, ronda definitiva, listos para jugar y responder ¡Uy! Fue una muy buena ronda Me fue a presionar, pero baja la titular primero bien Los titulares, porque creo que va Pantera después Sí, por eso la titular, ahí están, los dos primeros, ahí están ¡Ándale! ¡Vámonos! Bueno ¿Pantera y Pecosa? ¡Qué frío! ¡Para que el talento, Claudia! ¡Vamos! ¡Peco! ¡Vamos, Peco! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! La obra El Grito la pintó Edvard Munch o Picasso ¡Hermann Munch! ¡Vaya, sí! ¿Cuándo se inauguró el Metro de Londres? ¿1863 o 2010? ¡La primera! ¡Oh! ¿Cuántas franjas tienen dos banderas de Estados Unidos y cada una tiene trece? ¡Tres! ¡Eh, 26! Sí, el municipio de Sibate se encuentra en Cundinamarca, Boyacá ¡Tres! ¿Será como Boyacá? ¡No! ¡Ay! El chirrido se llama el sonido producido por una cigarra, falso o verdadero ¡Verdadero! Sí, ¿en qué país se encuentra el Museo Nacional del Prado, España o Italia? ¡En España! ¿En qué país se encuentra la isla grande de Chiloé o Chiloé? ¿Chile o Colombia? ¡Colombia! ¡Agua! ¿Cómo se llama el dedo más pequeño de la mano? ¡Tres! ¡Dos! ¡Meñique! ¡Sí! ¡Ay! Faustino Prilla nació en Quibdó o Tuluá ¡Truá! Sí, los gusanos se alimentan de protistas, falso o verdadero ¡Verdadero! Los insectos están compuestos de carabamatos o pistilos ¡Pistilo! ¡No! ¡Agua! ¿Cómo se llama la capital de Suecia? ¿Estocolmo o Varsovia? ¡Estocolmo! Sí Para conocer la Basílica, la Sagrada Familia, ¿a qué país debe llegar? ¡A Italia! ¡No! ¡Agua! ¿En qué año se inauguró el Transmilenio en Bogotá? ¿2002 o 2000? ¡Tres! Sí ¿Fariz Mondragón fue arquero de América de Cali o Real Cartagena? ¡Tres! ¿América? ¡No! ¡Agua! ¿Qué ciudad europea estaba dividida por un famoso muro? ¡Tres! ¿Berlín? Si son las 9 y pasa 70 minutos, ¿qué hora es? ¡Las 10 y 10! ¿A qué órgano pertenecen las células de la pérdida renal? ¡Renal! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Dijo el reñón o el riñón? No, dijo recto. Dijo recto. Al recto. No, eso no. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Pues, señores, hay punto y dado para las copas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos con 200, muchachos. ¿Sacarán los 200? Vamos, chicas, con el 200. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es el grado. ¡Atención! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡150! ¡150! ¡Ay, qué lindo ver este 150! Así que vamos a respirar un ratico en un corte comercial. Manden a corte comerciales a ver, Waka. Bueno, nos mando un corte comercial y volvemos en instantes. ¡Ya volvemos! ¡Ay, ay, 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 esto no termina! Esto no termina. Empezamos a recortar las cobras. Ahí de a poquito vamos... ¡Tip, tip, tip, tip! Hasta que... Nosotros tranquilos, ¿no? Es que con las culebras es un peligro porque uno no sabe. ¡Exacto! Uno va tranquilo por ahí. ¡Exacto! ¡Pican! Uno no sabe cuándo pueden ir. ¡Yo les tengo miedo! Por eso yo no permito que mis muchachos se confíen. Les digo una cosa, pero es que eso sí, las culebras que le llegan a uno a veces a las casas... ¡Esas son más peligrosas! ¡Esas sí son terribles! Esas son más peligrosas, van a matarlas rápido. Bueno, vamos a otro juego muy fuerte, muy rápido para calentar, porque viene el supercircuito, por supuesto, también. Claro, falta el supercircuito. Sí, claro. ¡Claro! Y tenemos media hora todavía, más o menos. Bueno. Se van a tener que convertir en... ¡Aaaaaaaah! ¡Jaladores! ¡Jaladores! Vamos con la primera ronda. ¿Estamos preparados? ¡Estamos listos! ¡Más que listos! Con toda leones. Cuidado que se... Las... Son peligrosas. Vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza! ¡Pican duro y con veneno! Esto se llama Jaladores avanzando. Llevando el huacar hasta el final. Lo van dejando. Tienen que meter llanta aquí, llanta allá. Llanta aquí, llanta allá. Llanta aquí, llanta allá. Vamos, vamos, vamos. Haciéndolo todo posible. ¡Bien, Pante! ¡Bien, Pante! ¡Métele, Pante! Ahora Jalolando, empujando al huacar. ¡Vamos, Guaqui, vamos! Lo tienen que acomodar. Lo tienen que dejar en su lugar. Rápido que vienen ahí. La hora de la definición. ¡Ave María! ¿Qué esto es? Con razón, tomaron un aliento. Allí. Control absoluto. Bueno, las pueden subir como quieran, ¿no? Esta definición sí la pueden hacer en casa. Les cuento que a mí no me había tocado esta definición. No. No, no me había tocado. Y entre este y las tuercas. Yo creo que estamos mejores en esto. Entre las tuercas creo que sí. Yo no sé. Para mí son igual de difíciles. Muy complicado. Cuidado. Cuidado. Control absoluto. El tacto es clave. Yo veo sólido al Pante. ¿Ya va en la última? No, no va en la última. Se le cayó. Se le cayó. Se le cayó, Guaca. Guaca se enseguida... Empezó a mirar. José, no siento así. No seas así, José. Sí. Sólido, sólido. Pues ya se acercó de nuevo. Una tras otra. Guacanda dijo, hoy es mi día. Tocará la campana. Tranquilo, tranquilo. Se derrumbó a ambos. Ahora sí van parejos. Cuidado. Ficha tras ficha. Tienen que acomodarla. Luego de la fuerza, la velocidad. Esta definición que marca todo. La posibilidad grande de ganar el dado. Pantera está sólido. Ya le queda una. Míralo y controlando la respiración. Están intentando acomodar. As que arriesgó. Se va con dos de una. Uy. Si las deja. Se va. Casi, casi. Se fue para abajo. Esta definición. Creo que es más complicada que las tuercas. No son muchas. Y si le quitamos. Es el efecto dominó. Quitémosle dos fichitas, ¿no? Una tras otra. Yo creería que hay que quitar. Un par de fichitas. Anonymous, por favor. Pero es que este tipo. Ay, sí, Anonymous. O sea, no sé qué favor. Con una que le quiten ya. Ah, sí. No, oigan. No, me dicen los muchachos. ¿Y eso que le quitó, querido Lolo? Les hizo el favor porque tenían dos más. O sea, ¿pueden con esto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quieto. Y. No sé. En las últimas es lo más complicado. Es que poner seis ya está complejo. Y es que tiemblan un montón. Pero es que, ¿sabes qué? Es que son siete porque son los siete colores, ¿no? De la nueva línea. De esmalte, efecto gel de boge. A ver, a ver. Me imagino yo. Entonces, cada fichita será un destino. Pues Pantera ha estado muy cerca. Por lo menos un poco más que Wakanda. Ahí estamos. Se va con la última. Wakanda, estamos a una y no es cuento. Si Pantera la deja. ¿Se puede quitar las coderas? No vaya a ser que después te... Sí, sí, sí. En este punto ya lo pueden hacer. Si la derrumbó. Pero estuviste cerca. Te quita de aquí. Lo distrae, lo distrae. El hombre iba bien. Uy, la Capitana ya se metió a recañar. Vamos, vamos. Ahora es Wakanda el que está tomando la mayor altura en esta torre. No, pero a Pantera le tiemblan hasta las uñas. No, otra vez se le derrumba. A ver, tranquilo, Wakanda. Es la última para Wakanda. Si la deja, se va. Si la deja es un genio. Si la deja. Un mago. Pues tiene mayor control. Cuidado. Wakanda una vez se llevó esas fichas para la casa un fin de semana completo. ¡Señores! ¡Lo logró! ¡Para Campania! ¡Para las cobras! Se lo canta en la cara y le baila y todo. No, no, no. ¡Takitita, kitita, 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 kitita! ¡Él lo cogió de títeres! ¡Papa, piquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Papa, pitiquipa, para, cutucupa, pipa, papa! ¡Ay, ay, ay! Tremendo este reto. Así también, familia, como la nueva colección latina de esmalte, efecto gel, que trae 7 nuevos tonos inspirados en Latinoamérica con hasta 10 días de duración cómprala en farmatodo.com farmatodo.com la consiguen, por ahora nos vamos preparando para otra ronda que esto es como un viaje por Latinoamérica así como esos colores por ahora, prepárense señoritas increíble que lo hayas logrado muy bien tú tienes buen pulso y Shalom también en 3, 2, 1 hacen la partida, llegan a su guacal y empiezan a jalarlo duro, duro, duro ya llega el punto llanta tras llanta, vamos duro, no se preocupen de hacer fuerza que el esmalte dura 10 días así que están en buenas manos hace más o menos cuánto tuvimos la primera visita de Vogue la semana pasada y todavía yo quiero que yo voy a ver si me las muestran a ver si no me equivoco pero yo ¿cuál crees? ¿qué tono crees que tiene la pecosa, José? pues la pecosa como conociéndola ¿qué tono crees que tiene hoy? un cartagena ¿cartagena? sí yo creo que yo creo que tiene un cartagena o un acatama porque son como como colores rojizos más bien y viene con labios rojos se me ocurre que de pronto mira que yo creo que Shalom tiene como un Mendoza a ver creería yo ¿qué color tenías? no, en las uñas a ver ah, no, no le pegué tenía, era ¿el verde cuál es? ah, Cancún o Machu Picchu Machu Picchu también es verde o Machu Picchu es verde es que uno es como Aguamellina no, no, no el verde, verde es este no, entonces Shalom sí tiene como el Mendoza Machu Picchu vamos Shalom mucha atención porque la pecosa ya está cerca a terminar la torre Shalom sigue con la llanta le tiemblan las manos pero aún así continúa ya casi, ya casi Shalom, vamos todo puede seguir aquí Shalom todavía podría alcanzar a la pecosa Peco toma aire tranquila y respira para que logres controlar mejor el pulso hay que saber lanzar esa llanta la pecosa definiendo Shalom con la llanta que se devuelve de nuevo se fue al agua ah, no, ya no hay agua no, no, no gracias a Pantera se salvó hace falta que meterle sobre todo para los cumpleaños de Pantera y muy consentido el Ricky que les quitaron el agua no hombre los cumpleaños de Pantera hace falta meterlo a la piscina a una mujer se acercó la pecosa déjala tranquila Pante, Pante, Pante a ver, a ver última para la pecosa si la deja se va si la deja se va si la deja oh, oh, se derrumba otra oportunidad para Shalom no, pero que le pasa si ella no vamos Shalom vamos, sí, tranquila respira con tranquilidad vamos duro claro no pasa nada sí más fuerte la impotencia se apodera de ella tiene que controlar su respiración para poder lanzarla bien la pecosa sigue en la definición otra vez Shalom intenta con fuerza eso es pierna Shalom métale pierna cuando Alba le dijo que sentadilla sentadilla sí, eso es pierna claro hay que meterle pierna además que puede lanzarla así en modo cucharita como se dice comúnmente la mente Shalom la mente Shalom la mente no, ya la ha levantado tanto pero ahora otra vez con fuerza la pecosa más cerca pero se derrumba también bueno pecosa tienes toda la oportunidad de darle el empate a los leones porque sigue el tiempo para ella Shalom nada de nada hay problemas con esa llanta es la técnica es la fuerza es el poder mental son los problemas que se crecen más que la competencia vamos duro ay Shalom sigue insistiendo la pecosa cada uno ahí ay 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 falta poco pero no vamos Shalom es una llanta se puede hasta que Wynn vino aquí a darle ánimo a recordarle la técnica muy seguramente esto lo han entrenado juntos y él está aquí siendo muy solidario con ella y y la conoce y le dice a las cobras denle tiempo yo la conozco déjenla que respire yo aquí les traduzco más o menos lo que va diciendo que Wynn ya estás muy cerca esto no es posible vamos se puede se puede si se puede otro lanzamiento casi casi cada vez que pasa una situación de esta la impotencia es tan grande pero además sorprende que esté sucediendo porque ella lo ha logrado muchas veces no es la primera vez que hace este juego creo que se agotó yo pensaría que le den unos segundos hombre bueno y podría hacerlo respirar como equipo puede aprovechar porque la pecosa todavía no ha terminado la definición vamos pecosa parece lo logró lo ha logrado listo te fuiste vamos faltaba el apoyo allí bueno bien te vi bien ahí preocupado bien bien algo bueno Camilo pero no Camilo algo bueno tenía que hacer no Camilo atentos porque ahora le llegó Shalom a la pecosa y como van las cosas podría hasta ganar le ganará Shalom a la peco la peco ya tuvo las siete arriba y mucho tiempo ahí está otra vez está una va por la última ella le charla las fichas las acomoda cuidado si la deja se va si la deja se va y ojo con Shalom que también está en la misma no es en serio no se cree no es en serio no es en serio salió resurgió como el ave fénix y aquí hay punto con las cobras pero lo hizo lo hizo lo ha hecho no pero está bien no se rindió no hay que rendirse nunca hay que rendirse y lo logró lo logró bueno no es que armar esto ay 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 por dios ven a ronda buena ronda eso no está bueno tan bueno familia pero tan bueno como la nueva colección latina de esmalte efecto gel que trae siete nuevos tonos inspirados en latinoamérica con hasta diez días de duración cómprala en farmatodo.com otra ronda que pinta bueno bueno ay bueno es que lindo este juego que lindo que lindo bueno hemos llevado un mensaje muy bonito todos creo no así es te puedes rendir nunca y nunca puedes dar nada por hecho tampoco porque mira si Shalom si hubiera rendido pues le dan el punto a la fecosa sin terminar y ella llegó con toda la iniciativa y todas las ganas de hacerlo y definió ha sido la que mejor ha definido ninguna de las dos se rindieron bien ha sido la que mejor ha definido vamos a ver Pitbull como nos va preparados en tres dos uno empieza tenemos a la máquina y el Pitbull haciendo todo lo suyo esta ronda será contundente sobre todo en este paso llanta aquí llanta allá llanta aquí llanta allá llanta aquí se va acabando se le salió una Ovidio la va acomodando rápido que la acomoda ya va dejándola ahora Ovidio no se tiene que devolver no Huaca no lo toques tú no se ha dado cuenta que se le salió una y ahora tiene que devolverse ya va llegando el Pitbull la definición y ahora el control absoluto de la mente de la respiración Pantera ¿qué pasó? Pantera ¿qué pasó? El Ovidio estaba perdido ¿qué? ¿qué? ¿no encontraba la llanta? ¿no encontraba la llanta? Obvio estaba perdido por ahí la llanta trasnocho ¿qué pasó? Míreme a Pantera ¿qué sabe Pantera? ¿qué sabe Pantera? ¿qué sabe Pantera? ¿cómo? atentos porque con sueños o no tiene varias fichas ahí alineándolas Ovidio de una manera Pitbull de otra Pantera Dios mío Ovidio soñando y todo pero a una ficha Pante cuidado que te la van a devolver si la deja se va y se la va a celebrar a Pantera se la va a ir a celebrar en la cara porque la concentración de Ovidio es tremenda la concentración de ensueño cuidado el Pitbull intenta pero no muy arriesgado Ovidio hacerlo así todas en el mismo sentido si la deja se va si la deja se va donde Pantera a celebrárselo Ovidio ni siquiera va de Pantera yo conozco a Ovidio va a celebrar al menos la mirada es que es muy complicado el Pitbull intenta pero no a ver a ver cuidado no ay Pitbull yo ya sé que les voy a dar a estos chicos de regalo de navidad porque como que el dominó adelantado porque si no el dominó no fue la pecosa tuvo media hora de programa para levantar la tope no ella está preocupada por sus uñas aún sabiendo que duran hasta 10 días está muy cerca Ovidio concentración total vamos vamos que se puede el grosor el tamaño momento decisivo ahí va la mirada fija puesta ay lo logra o no ay no él siente que como que tiembla a ver a ver el Pitbull a una ay Pitbull estuvo cerca se le cayó a ambos otra vez de ceros y empiezan la técnica es la misma para ambos ustedes en casa como la harían como Pitbull intercaladas una aquí otra allá o como lo está haciendo vídeo siempre puestas ahí familia mientras tanto la nueva colección latina de esmalte efecto gel trae siete nuevos tonos inspirados en latinoamérica con hasta diez días de duración cómprala en farmatodo.com pueden ir ingresando farmatodo.com van haciendo la compra mientras ven esta ronda definitivo está aquí y bien intenso ficha traficha se acerca Ovidio ay vamos señores han estado muy cerca Pitbull a una otra vez no de la manera más ortodoxa la que uno imaginaría lo está logrando Ovidio más arriesgado las pone todas la mirada fija su respiración controlada e inteligente no es muy difícil esto no tendrá algunas torquitas por ahí esto es muy difícil señores lo logró y se cayó y aquí hay punto y dado para las cobras vamos dadito vamos dado 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 para las cobras vamos Ricky atención al dado el dado dice el dado dice el dado dice 100 puntos 100 puntos bueno pico pala pico pala hasta que tin espérate tin es que ya tin se acabó pico y feliz noche nos vemos mañana nos vemos mañana familia gracias por su compañía chao chao los queremos quédense con noticentro 1 cmi los queremos chao familia aquí están sus leones sus padrinos sus cobras buen trabajo día tremendo el que se viene mañana mañana 500 puntos en juego por el super circuito oh yeah